12 años cumplo hoy, que para mí es una preocupación grande estos 12 años, donde yo como gobernador estoy pagando el último sueldo, porque ahora estamos pagando el sueldo de... Y la verdad que me siento orgulloso porque si bien es cierto es una obligación, bueno, durante 12 años hemos pagado todos los sueldos en tiempo y forma, hubo paz social en la provincia, no hubo atraso con los proveedores, y la verdad que nunca se había dado en Tucumán esto, que durante 12 años, por más que sea una obligación pagar los sueldos en tiempo y forma, la verdad que lograr esto siempre fue algo que no me dejaba dormir, cómo conseguir los recursos, cómo estar, porque ustedes saben que si bien es cierto es una obligación nuestra, cuando esto no sucede, ustedes saben que los empleados públicos empiezan a pagar fuera de términos, los comercios no funcionan, y la verdad que me siento feliz de pagar el último sueldo hoy ya como gobernador, y poder haber dado a los tucumanos estos 12 años de tranquilidad, de haber podido pagar los sueldos en tiempo y forma, en efectivo, a los proveedores, sin deuda, y el Estado en pleno funcionamiento, ¿no? ¿El presupuesto se desprende que hubo un crecimiento en los empleados que hay en el Estado? ¿A qué se debe esto? Bueno, mire, yo les voy a dar ejemplo, hicimos 400 escuelas, hemos incorporado 70.000 chicos más en la educación pública, hubo que poner más maestros, inauguramos 4 hospitales, ampliamos los servicios en los CAP, hubo que poner más enfermeros, más médicos, de 7 ambulancias tenemos más de 120 ambulancias, bueno, cuando uno da más servicio, se incorporan los enfermeros, los médicos, más policías.